Y tenemos esa conexión de tener nuestro cultivo adentro del mar y poder trabajarlo, sacarlo y tener esa actividad que es tan noble. Estarlas llevando a cabo y que nos saque adelante. Mi nombre es María Isabel Cervantes con Rivas y estoy aquí trabajando en esta cooperativa desde 1982. Iniciamos con 118 socios que se fueron agrupando así porque vino una señora que había estado en una cooperativa. Nos hemos mantenido así con esta actividad por muchos años. Y de aquí a algunas hemos tenido la oportunidad de darles carrera a los hijos. Ella es mi mamá. Música ¿Cuál es el proceso de hojas de hojas de hojas de hojas de hojas de hojas de hojas? ¿Cuál es el proceso de hojas de hojas de hojas de hojas de hojas de hojas de hojas? ¿Cuál es el proceso de hojas 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 de hojas? ¿Cuáles son los objetivos más importantes de conservación en esta región son las estuarias? Por eso empezamos a trabajar con este grupo de mujeres, porque son muy buenos ejemplos para la comunidad y son muy buenos ejemplos de actividades que no tienen impacto en el ambiente. En 2005, nos ayudamos a hacer remodelaciones en su restauración. Ahora tienen una hermosa palapa y tienen una cocina donde pueden cocinar otras cosas besides las oysters. ¿Cuál es la situación de las familias? ¿Cuál es la situación de las familias? Cada semana, ellos rotan para manejar el restaurante. Y cuando eso pasa, muchas veces, ellos traen a todas sus familias para ayudarles. Y sus hijos están, por lo tanto, ahí, jugando en estuarias, creando en un ambiente saludable y un lugar muy bonito. Y es un lugar muy interesante que, en CEDO, queremos preservar. La adaptación de la vivienda. Nosotros tenemos que crear una sociedad más sustancial, haciendo actividades en harmony con la naturaleza. Y al final, creo que la farmación ayuntada es una de esas actividades. y creo que tenemos esta conexión con este co-operativo su vida depende directamente de la naturaleza y se cuidan de la naturaleza porque dependen de la naturaleza y son parte de la naturaleza y enseñan a sus hijos que amen el ambiente as much as they love it and working with them made me realize that this community part is also very important if you want to preserve the natural resources this group of women they were like the first community group that makes me feel that it's very beautiful el área es muy bonita de tener la naturaleza, el agua, el mar aquí seguimos seguimos adelante y si nos emociona mucho a todas hacer esta actividad ooooh 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 ooooh